para mí el dibujo es la base de todo y yo creo que hasta que en mis esculturas se nota más la pincelada que otra cosa yo por ejemplo cuando estoy haciendo las figuras los hago con tiros tiras de cartón que va rompiendo y voy poniéndolas y sobreponiendo sobreponiendo y a mí me da la sensación que estoy pintando pero pintando en el aire y no que para mí cada cada trozo de cartón es como una pincelada entonces estoy dando pinceladas en el aire para mí es como un regalo un equilibrio entre lo que es la anatomía y el ritmo no yo por ejemplo puede convertir un brazo con sólo un trazo no como si fuera una pincelada buscando los ritmos yo empecé con esto de pura necesidad y el material que tenía más a mano mano era el cartón es un material contemporáneo es un material que que cogemos la caja cogemos lo que esté dentro y tiramos la caja es un material puede decir de la crisis en cierto punto no presa probar ya lo que tenemos cuando domina es una técnica te permite 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 decir lo que quieras decir es como aprender un idioma estás aprendiendo un idioma y cuando ya tienes el vocabulario la gramática puedes ya decir lo que quieras intento expresar angustias las preocupaciones mías a través de la escultura los ojos que pongo en las esculturas son de cristal no mucha gente me ha preguntado si esto es porque son un espejo del alma y tal del espíritu humano y realmente eso no fue así fue porque en él había un conflicto de lenguajes porque lo que decía antes intenté hacer una oreja o un trozo de labio con una pincelada que era un trozo de cartón pero a los ojos no podía hacerlo porque eran muy muy pequeños entonces tenía que hacer una especie de trampa antojo una especie de hacer el ojo pintada entonces para mí era un conflicto de hecho estos los compro en alemania pero de hecho ya estoy empezando a fabricar los propios ojos pues estuve con gente que hacen prótesis en el hospital y me enseñaron a hacer ojos yo desde siempre desde muy muy pequeño quería dibujar y dibujaba y dibujaba con 15 16 años me quedaba más en casa dibujando que saliendo por ahí o sea empiezas a hacer un dibujo en casa y de repente miras el reloj y es la hora de acostarse y es un viernes por la noche se puede decir que estos son retratos no pero realmente son retratos no lo sé porque yo no yo no conozco la persona este proyecto consiste de que la gente que viene dar un botón en la puerta y se sacan una foto yo cojo las fotos miro los números de las fotos y con un programa de ordenador hago se hace una selección de fotos de tres fotos y de esas tres fotos hago tres dibujos de gente completamente anónima que yo no tengo ningún vínculo lo cual es muy interesante porque luego muchas veces la gente viene a presentarse oye que yo soy tal y tal y eso cuando les conoces no tienen nada que ver con tu concepto de esa persona y por eso es para mí es muy interesante no aquí tampoco hay nada en venta que no hay nada en venta la idea es hacer 30 dibujos al año durante durante 10 años y la idea es crear una colección y después de 10 años se expone se vende o se guarde o se quede en el trastero de mi casa no lo sé y tampoco tampoco me da igual yo tengo muy claro tanto en mi vida personal como mi vida artística es que hay que seguir a andando hacia adelante y no preocuparse por donde vas a ir porque algún sitio algún sitio vas a llegar cada dibujo depende yo no porque algunos van muy rápidos otros menos menos rápido yo creo que yo calculo unas 20 horas cada cada dibujo por ahí para mí la inspiración viene del trabajo del día a día hay una cierta disciplina pero no es un no es un oficio que empiezas a las nueve y terminas a las cinco pero hay que tener una disciplina de deportes deportistas hay que entrenar todos los días hay que entrenar porque si no pierdes el quieres el hilo y pierdes la chispa